Bueno, pues aquí vemos unos espetones y un jurelico. Bueno, pues eso es lo que se suele pescar con el curricán de superficie muy, muy costero, que se suele practicar ahora a finales de primavera, en verano. Bueno, la hora mágica es bien al atardecer o bien al amanecer. A mí realmente me gusta hacerlo al amanecer. Estar en el agua justo en los primeros rayos de luz es el momento mágico y te da el pescado por una hora que entra muy bien. Entonces, pues en este ratico ha salido ese pescadico. Y bueno, como veis, bueno, llevo una caña realmente para que abra un poco la línea, pero yo la caña no la toco. Yo utilizo solo la mano para recuperar el sedal y con la misma mano vuelvo a echarse lleno y ya está. No sé, yo aprendí así a pescarlo y así me quedo, la verdad. Y bueno, eso es lo que ha dado de sí la jornada de hoy. Espero que os guste el vídeo y que también pesco de vez en cuando fuera del agua. Nos vemos. No sé, yo aprendí así. 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 No sé, yo aprendí así.